...alta, pues lo ven medio vacío siempre, ¿no? Y qué le pasa a las personas con la baja autoestima, para que si aquí nuestros oyentes hay alguno que crea que la tiene baja, pues vamos a ver si le vamos a dar unos indicadores, unos indicadores, a ver qué. Pues son personas que no creen en sí mismas, dicen no, 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 yo siempre están inseguros, dudando. No soy capaz de, ¿no? Sí. Es su frase. Y yo no sé, yo no puedo hablar en público, yo no puedo expresarme. Yo creo que además esto se puede trabajar. Mira, precisamente mi hijo le ofrecieron la oportunidad de hacer un programa de radio, Radio Universidad. Entonces me decía, si yo no he hecho nunca radio, ¿seré capaz? Y digo, si no lo intentas no lo vas a saber, ¿no? Total, no te van a pagar, pues tú pruebas y... Bueno, lleva un curso haciéndolo, ¿no? Ha estado un curso y creo que quedaron contentos y seguirá. Yo creo que tenemos también que plantearnos pequeños retos para decir, ¿soy capaz o no soy capaz? Pero si nunca lo intentas no lo vas a saber, ¿no? También son personas que se atribuyen a causas internas todos los fracasos. Es decir, se quedan sin trabajo y a pesar de que haya sido la empresa que se haya venido abajo, dice, algo habré hecho mal para quedarme sin trabajo. Toda la culpa siempre es de la persona. Siempre, siempre, siempre. Y eso no es bueno. Las atribuciones, igual que hay otras personas que atribuyen siempre sus fracasos y sus fallos... A los demás. A las causas externas. Que tampoco son buenos, claro. Pues no, 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 no. O sea, hay que todo en su justa medida, ¿no? Entonces, estas personas que tienen la autoestima muy baja, pues todos los fracasos se deben a ellos. Mira, esto pasa mucho cuando hay una separación. Cuando se separa una pareja, pues atribuirse todo el fracaso a una persona. No. Yo creo que cuando hay un fracaso matrimonial... Hay causas internas, causas de ambos y causas externas también. Circunstancias que nos han influido en la pareja. También otro de los indicadores es que nunca se alcanzan metas propuestas. Es decir, a veces ponen un listón tan alto que no lo consiguen. Entonces, lo que yo te decía antes, es como si yo, que no soy muy apta para pintar, pues me propongo hacer una exposición de pintura, ¿no? Eso se lo voy a dejar a mi hijo, que es muy apto para ello. Pero sí que tengo una meta, que es la de terminar mi próximo libro, ¿no? Entonces, vale, pues ahí sé que voy a conseguirlo, ¿no? A lo mejor tardo un poco más, pero lo consigo. Y además eso supongo que frustra más, ¿no? Claro. Es decir, no he llegado y otra vez retrocedo en mi camino. Eso es. Entonces, eso no nos ayuda a avanzar en la autoestima. Por eso hay que proponernos metas mucho más cortas, mucho más alcanzables, y cuando las conseguimos, premiarnos a nosotros mismos. Es decir, lo he conseguido. Y mira, una de las metas, y ya lo hemos hablado aquí, cuando hablamos de la importancia del lenguaje, es decir, por lo general las personas con la autoestima baja tienen un lenguaje muy negativo. Entonces, una de las metas es decir, hoy voy a decir una palabra positiva y la voy a repetir varias veces al día. Entonces, al día siguiente decir, hoy voy a conseguir dos palabras positivas al día. O sea, son metas tan pequeñas, pero tan eficaces. Y satisfactorias. Exacto. Y es darnos a nosotros la capacidad de decir, yo puedo, yo puedo con esto. Y cuando consigues ese hábito de generar metas cortas y muy fáciles de conseguir, vas ayudando a que tu autoestima, esto es como si fueras subiendo en un ascensor, ¿no? Dices, pues ahora ya he pasado el primer piso, ahora ya voy al segundo, ¿no? Luego hay un sentimiento de culpa. Las personas con la autoestima muy baja, pues por lo general se sienten culpables por todo. Pues ir desechando ese sentimiento de culpa poco a poco. Decir, bueno, no soy yo siempre la culpable de que algo no me salga, ¿no? Voy a analizar si hay también circunstancias externas, que puedo cambiar. Porque muchas veces nos encerramos tanto y bajamos tanto nuestro nivel de capacidad y nuestro nivel de conseguir algo que por todas partes vemos culpa y no somos capaces de analizar. Porque por lo general una persona con la autoestima muy baja no es capaz de analizar la situación y por eso no sale de la autoestima tan baja. Entonces, un buen análisis es importante. Y ahí viene ahora, pues, cómo podemos ayudar a las personas que tienen la autoestima baja. Sí, porque ahora ya nos hemos dado cuenta de quiénes son los que tienen alta, quiénes baja y ahora cómo le echamos una mano. Exacto, ahí vienen nuestros consejos. Vamos a poner en las manos de nuestros oyentes cosas muy sencillas y que si se ponen en práctica, ya sabemos por qué oyentes que nos han corroborado que ponen en práctica nuestros consejos y que les están dando resultados. Entonces vamos a poner aquí la autoestima de nuestros oyentes por las nubes, ¿eh? Claro. Bueno, pues, uno de los consejos es no idealizar a los demás. Siempre la persona que tiene la autoestima es sobre todo baja. Siempre el otro lo hace mejor que yo. Pues no, el otro es igual que tú, lo que pasa es que se ha trabajado la autoestima. Nada más, pero tú lo puedes conseguir también. Evaluar las cualidades y los defectos, lo que te decía antes. Y si a veces no somos capaces, hay muchos libros de autoayuda, y bueno, pues si no, una terapia. Yo estoy ayudando a muchísima gente a tener esos... Son terapias muy cortas, por lo general, porque son terapias cognitivos, conductuales. Cuando la gente ya conoce el problema y pone unas cuantas herramientas al servicio de ese problema, se soluciona en poco tiempo. Entonces, si no eres capaz, con tu propia ayuda, de salir adelante, ni con los consejos que damos aquí, buscar una terapia corta que te ayude a tener éxito en la vida. Cambiar lo que no te gusta. Muy importante. Eso es muy importante. Porque hay personas que no consiguen nada porque están siempre haciendo lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar. Si algo no nos gusta, o una persona no nos gusta, pues cambiar. Cambiar de estar con ella, no cambiar a la persona, no la vamos a cambiar. Porque ese es otro de los problemas. Que queremos a nuestra imagen y semejanza. Queremos cambiar al otro y lo que tenemos que hacer es que aceptar al otro, no cambiarlo. Controlar los pensamientos. Ay, aquí hemos hablado tanto de la fuerza de la mente, ¿verdad? Pues es muy importante. Y eso se hace con un hábito y un trabajo de control mental, ¿no? Pero con esto, esta receta que hemos dado, la de ir cambiando una palabra positiva, se van cambiando. Porque la palabra es el pensamiento. Es la manifestación de lo que pensamos. No buscar la aprobación de los demás. Además, si te das cuenta, los niños, siempre, siempre, porque los niños están formando su personalidad y la forman, pues gracias al apoyo de los papás, del entorno, de los colegios, ¿no? De los profesores, sobre todo. Y siempre buscan la aprobación de los demás. Pues buscan aprobar los exámenes, buscan que papá y mamá nos digan que lo estamos haciendo muy bien. Entonces, no, poco a poco tenemos que ir los padres enseñando a los hijos que ellos ya pueden ir evaluando si algo lo han hecho bien o no lo hacen bien, ¿no? Y si se equivocan, no pasa nada. Se puede rectificar. O sea, que está bien la palmadita en el hombro, pero no el abuso de la palmadita. Exacto. El buscarlo de continuo. No, porque eso es lo que te digo. Puede generar adicción, ¿eh? Es una de las causas de las adicciones. Tener siempre que buscar la aprobación del otro. No ser capaz, tú, de evaluar tu propio éxito o tu propia meta, ¿no? Luego, afrontar los problemas sin demora. Porque hay muchas personas con la autoestima muy baja que no se enfrentan a los problemas. Van dejándolo, bueno, para mañana, para mañana. No. Hay un refrán que dice... Hay que comerse ese sapo, además. Sí, sí. Y hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hay que, a los problemas hay que buscarle soluciones. Y hoy vamos a acabar con un chiste. Y creo que lo contamos aquí el día de la risoterapia. Y aprender de los errores. O sea, los errores nunca nos deben de llevar a bajar la autoestima. Todo lo contrario. Nos deben de llevar a decir, de este error he aprendido esto, esto y esto. Y esto me va a ayudar a superarme a mí mismo. Y luego, pues nada, practicar nuevos comportamientos. Y los mejores comportamientos es escuchar nuestro programa en tus manos, ¿no? Es una nueva forma para pasar bien el verano. Hombre, cada jueves está en torno a la 1 y 5 aquí en la sintonía de ese radio. Pero yo quería ese chiste que ya haber dejado con las ganas. Claro, claro. Bueno, ¿tú sabes por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Pues que no sean suicidios aquí, que no se den en este programa, ¿no? Todo lo contrario. Nosotros siempre le ponemos en sus manos estos consejos con el fin, como siempre decimos, de mejorarles un poquito su vida. Nati, agradecerte esas palabras, gracias en mayúsculas, por haber estado con nosotros y subirnos también en esta mañana de jueves la autoestima a todo el equipo de radio. Sí, 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 que no decaiga, que no decaiga y que cada vez nuestros oyentes sabemos que les está ayudando mucho este programa y todos los demás de radio. Por favor, que nos sigan escuchando con autoestima bien alta. Un saludo, Eva. Todos los jueves a la 1 y 10 en tus manos. Con Natividad Cabezas, maestra psicopedagoga, aprende a superar los problemas del día a día. Natividad Cabezas, pone la solución en tus manos, porque queremos que seas feliz.